Y a Carlos, Fernando, al resto del equipo y a la audiencia, a la querida audiencia de este prestigioso canal. Bueno, un gusto recibirlo. Sesión legislativa de ayer, un tema muy controvertido, pero que finalmente fue aprobado, que es el de la mediación en los juzgados de paz. Y el otro, una buena noticia para mucha gente que integra la cooperativa, ¿no?, esta condonación de deudas con la carga popular, además de algunos otros temas. Bueno, sí, yo, ayer se trataron 12 proyectos de ley. La verdad que cada uno de los proyectos de ley, hay gente que espera soluciones. La mayoría de los proyectos de ley con vecinos que se acercaron con su esperanza, con su expectativa. Así que, como viene siendo esta legislatura con mucho dinamismo, así que, en el caso de la cooperativa Campo de Herrera, que tiene casi 130 asociados, con más de 400 familias que dependen de esas cooperativas, que son cooperativas productivas, que una deuda histórica adquirida por el famoso quiebre de los ingenios, que incluso no fue una cooperativa, una deuda adquirida propia de ellos, sino que prácticamente heredada, limitaba su acción, su crecimiento, su posibilidad. Así que, una muy buena decisión del gobernador de la provincia, Juan Mansuri, del vicegobernador Osvaldo Jaldo, de hacer una condonación de esa deuda. Y la verdad que ayer la legislatura, sin importar los sectores políticos, se aprobó por unanimidad, fueron los cooperativistas. Así que, esto es un reimpulso en un momento complicado de la vida familiar, que bueno, para cuidar el trabajo, ¿no? Hay que cuidar mucho el trabajo, tanto público como privado, en estos momentos difíciles, así que, ayer ver la alegría que tenían los cooperativistas, fue una de las notas de color del día, ¿no? Y con respecto a la mediación, hoy nuestra justicia, que le hace falta el dinamismo cuando hablábamos de seguridad, hablábamos también de la administración de justicia. Y hay problemas, cuando uno tiene un problema, yo no sé si calificarlo de menor o mayor, pero hay problemas que se pueden mediar en la comuna, en el barrio, en el pueblo. Y así como, valga la comparación, como hay un centro de atención primaria de la salud, bueno, el concepto es que también puede haber un centro de atención primaria de la justicia. En este caso, los juzgados de paz, que hay más de 70 en la provincia, de los cuales 25 tienen letrados, la idea es que todos tengan la capacidad jurídica, administrativa, de poder mediar, de poder hacer de que en el territorio se puedan resolver algunas diferencias, por una medianera que no lleguen a tribunales para ocupar, ojo, y uno habla de una medianera como un caso menor, pero esa medianera puede terminar en algo grave. Seguro, pero además se descomprime la justicia, porque hay casos que, bueno, ocupan tiempo, son caros, y la posibilidad de mediar solucionaría muchos de esos problemas, es cierto. Tiempo para la administración central, tiempo para el vecino, que tiene que trasladarse 150 kilómetros para hacer un planteo por un animal, por una medianera. Bueno, con esta ley y que la justicia la reglamente y la ponga en funcionamiento, va a servir mucho para una mediación a nivel local, así que, en pos de la gente, ¿no? Así que fue una sesión bastante interesante. Sí, y gran parte de la sesión se fue en consideraciones generales. Ahí los muchachos aprovechan año político y, bueno... Sí, la verdad que estamos... Yo en lo personal estoy muy feliz porque la legislatura está sesionando prácticamente cada dos semanas. Sí. El vicegobernador le está imprimiendo un dinamismo a esta Cámara. Comparemos con el Congreso de la Nación que por ahí está recibiendo algunas críticas producto de que por diferencia política no está pudiendo... Claro, claro. No está pudiendo... Y repito, una ley atrás hay personas, hay vecinos. Seguro. Y el momento de manifestaciones generales son momentos donde uno se puede expresar, los legisladores se pueden expresar. Y está bueno que así sea. Por supuesto. Y ayer, los signos de alarma, todos los signos de alarma son con respecto a lo que pasó la semana pasada que fue con el tema de las caídas de las pensiones. De las pensiones. Sí, sí, sí. Si bien es cierto, se anunció una revisión, una reconsideración que se iban a depositar los recursos, pero se vienen monitoreando y hasta ahora no está sucediendo. Entonces, la verdad que estamos preocupados, ¿no? Porque el que tiene una discapacidad que pueda ir a trabajar o se tiene que formar o tiene que usar un transporte que por ahí no es el adecuado para poder desplazarse, el que tiene que hacer una rehabilitación y se le cae... No, es sumamente sensible. Es muy sencillo. Sí, sí, sí. Y la Organización Mundial de la Salud dice que entre el 11 y el 19% de la población tiene discapacidad. Entre el 11 y el 19. En Tucumán la media es el 15%. Y nosotros únicamente tenemos 80.000 certificados de discapacidad. Si hablamos que es el 15%, estamos hablando de que hay 120.000 tucumanos que hoy no tienen el certificado de discapacidad, que están en el fondo de alguna casa y que necesitan derechos. Sí, 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 claro. En vez de salir a buscarlo, bueno, le ponemos más limitante. Bueno, ayer parte de las manifestaciones, gran parte de las manifestaciones generales fue en defensa de esta gente que realmente necesita que no se le vulneren los derechos que son constitucionales, ¿no? En momentos muy difíciles. Y la conclusión siempre va a la economía. Hoy vemos que en un año y ocho meses el gobierno nacional se endeudó en 95.000 millones de dólares, le sigue Arabia Saudita con 16.000 millones de dólares, ahora toma crédito por 100 años para pagar intereses de 20.000 millones de dólares y bueno, cuando vemos que la única receta que se viene es más ajustes con quita de subsidios de los servicios, intentar achicar al Estado con achicar pensiones, creo que no es bueno. Cuando se habla de que el empleado público es un aguantadero, creo que tampoco es bueno. Entonces, una de las leyes ayer fue también el día del empleado estatal, el día del empleado público nacional, así que fue gente de algunos gremios, de UPCN, gente que es muy sensible al trabajo, así que bueno, yo creo que achicar con el Estado, con el trabajo, con los pensionados, no está bueno. hay que cuidar el empleo público y el empleo privado. Y ojalá, Dios quiera que la economía se encamine porque realmente es un año complicado, el que tiene la posibilidad de trabajar no lo está alcanzando. ¿La gente va a votar con el bolsillo? Yo creo... Yo creo que se dice si la economía anda bien, el oficialismo tiene chances, si la economía anda mal... Sí, yo creo que hoy la gente tiene mucha información, ya antes veíamos el monopolio de la información creo que ya no está, ya creo que la gente se nutre de información. Entonces, a ver, que me digan que en primer semestre iba a haber la revolución de la alegría, Globo, pobreza cero, bueno, hoy la pobreza aumentó, hay mucho más endeudamiento, se está complicando la vida de todos los argentinos, bueno, creo yo que hay que ver si la gente está de acuerdo con este modelo o no está de acuerdo con este modelo. ¿Cómo está viviendo el justicialismo tucumano estos últimos días? ¿Mañana vence el plazo para la presentación de lista? Bueno, nosotros, vence mañana en la presentación de lista y estamos hablando de lo que se trabajó ayer, estamos viendo las noticias que el gobernador y el vicegobernador están recorriendo la provincia mañana, tarde y noche, creo que la forma que tenemos hoy es de trabajar, de estar juntos, dentro de toda la diversidad, de todas las diferencias, de estar juntos en un Tucumán que nos hace falta a todos. ¿Y nombres? ¿Queda todavía alguna discusión en cuanto a algún lugar en la lista o más o menos ya está definido? Yo creo que en nuestro espacio no hay problema con nombre de lista, ¿no? Creemos que más es ideológico, creemos que más es con respecto a un proyecto de Tucumán que todos queremos, a nosotros los nombres no nos interesan, creo que nos interesan los modelos que es lo que el gobernador, el vicegobernador nos piden y creo que ellos están encolumnando bien lo que es la gestión provincial. Los analistas políticos a nivel nacional dicen que los gobernadores en su conjunto hablando de los gobernadores justicialistas se han desentendido de la interna feroz que hay del justicialismo en provincia de Buenos Aires, ¿coincide con eso? Lo que pasa es que nosotros estamos tan inmersos en lo que es nuestra casa chica, nuestra patria chica Tucumán que en el caso personal yo puedo opinar de Tucumán, no puedo opinar de Buenos Aires. Ojo, yo soy un ex intendente que está muy agradecido del gobierno anterior nacional, de cómo se articuló acción, muy agradecido, pero hoy yo puedo opinar de Tucumán, lo que pasa en Buenos Aires, políticamente las elecciones son un ordenador, lo que pasa después de octubre creo que va a ordenar todo, va a ordenar la provincia, va a ordenar la nación con respecto a la cuestión partidaria, ¿no? Sí, 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 claro. Hoy puedo opinar de Tucumán, creo que estamos más unidos que nunca, unidos atrás de un modelo de gestión de provincia, viéndolo a las personas más vulnerables, más sensibles, cuidando el trabajo, muy preocupado por el tema de las tarifas, muy preocupado por el tema del endeudamiento, bueno, la gente tiene que respaldar un modelo o ver otra opinión, otra opción de cara a lo que se viene, ¿no? Hablábamos del oficialismo que quizás su talón de Aquiles es justamente la economía, todo esto que estábamos comentando. Sí. Y en principio da la sensación de que va a contrarrestar eso con, tratando de mostrar mucha obra pública. ¿Se ve eso en Tucumán? Bueno, la verdad que nosotros venimos de 400 escuelas, venimos de 75.000 soluciones habitacionales, venimos de 25.000 viviendas, y yo diría que eso no se ve. Preguntemos en cualquier barrio, en cualquier... las obras que están en marcha son obras que quedaron encaminadas con fondo asegurado, del BID, del BIR, Norte Grande, o sea, ahora van y le ponen un cartel, que le pongan el cartel y que se la termine, pero hoy lo cierto es que el dinamismo que da la obra pública y privada, hoy no se lo está sintiendo lo que tenemos territorio o lo que caminamos en el territorio, vemos que eso no está pasando y lo mínimo que quedó que quedó en marcha que quedó en marcha y con financiamiento asegurado va demasiado lento, va demasiado lento para hacer por obras puntuales mínimas no hacen al todo de Tucumán o a lo que veníamos acostumbrados, se habló de que se podía hacer un jardín de infantes por día, o sea, eso yo lo escuché en la campaña, o sea, no se hizo una escuela más en Tucumán, de eso es lo que estamos hablando, Fernando, tiene que ver la obra pública, la obra privada, el dinamismo, el circuito virtuoso, cuidar el trabajo privado, cuidar el trabajo público y los modelos económicos que creo que la gente, el papá, la mamá que tiene trabajo le va a dar salud, le va a dar educación, le va a dar posibilidad a su familia, cosa que hoy está con mucha dificultad y estamos muy preocupados y muy atentos a esa situación. La legislatura, la idea es seguir sancionando cada 15 días en la medida que haya temas en las comisiones. Nosotros tenemos una mecánica que las comisiones van generando dictámenes que todas las comisiones están trabajando, el vicegobernador tiene la intención de llamar a parlamentaria prácticamente cada dos semanas, se llama a parlamentaria y surgen los temas, los jefes de bloque se consensúan temas y van a recinto, prácticamente la mayoría de las leyes están saliendo por unanimidad, producto del consenso, de la pluralidad, no tan solo del oficialismo, hay de la oposición, hay del ejecutivo, o sea, hay una pluralidad y un dinamismo. Ojalá y Dios quiera que ese es el anhelo que se pueda seguir trabajando con la productividad de leyes que la gente necesita por el bien común en un momento muy difícil y también actividades extra leyes que tiene la Cámara como ser prevención de adicciones que hoy están sufriendo los barrios con el tema de adicciones, hay acciones con respecto a prevenir adicciones, apoyando el deporte, contagiando, hay mucha actividad que también está hoy presente en la Cámara. La voluntad que yo veo de los diferentes jefes políticos más allá de la coyuntura de la fricción propia es que hay voluntad de seguir trabajando hasta que se pueda, que creo yo que soy optimista que se va a poder seguir funcionando con mucho ímpetu en nuestra legislatura de Tucumán. Muchas gracias por estar hoy en el programa. Gracias por invitarme y para mí fue un gusto venir. Bueno, Julio Silman, presidente subrogante de la legislatura, aquí en la mañana de las 7 junto a nosotros.